Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierlo con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 Malam El gigante Tannyo Applicé El pequeño Solín Lograron escapar Espectacularmente De ser asesinados Por los agentes De la organización criminal En Dagbur Y se disponen A embarcarse Secretamente A la madrugada siguiente rumbo a tierras de la Arabia Saudita Pues el pequeño Solín está seguro que hacia allá van Calimán, Boris, la traidora Amegra y el pequeño príncipe Abel Karam Pues el muchacho recibió un mensaje telepático de Calimán revelándole su situación Y Solín está en lo justo, pues Calimán viaja a bordo de un poderoso bimotor Prisionero de la astuta Amegra y de su eterno enemigo, Boris Husbamazar Vuelan hacia el noroeste rumbo a Oman, puerto principal en el Golfo del mismo nombre Y puerta de entrada al Golfo de Persia Después de varias horas de vuelo la situación entre prisionero y captores se hace monótona y pesada Amegra sólo encontrará como pago a sus denodados esfuerzos la muerte ¿Qué dices, Calimán? ¿Pero en verdad crees que Boris cumplirá su promesa? Grande será tu desilusión Si es capaz de traicionarme, encontrará la muerte Cumplirá el pacto Ante eso llegará Kiwi Se aproxima la fecha de coronación del pequeño príncipe Que vamos a estar en Kiwi al menos de cinco días Y el plazo es justo Ante eso que sigamos aliados, Amegra Sólo así triunfaremos Palabras Palabras, promesas vanas que el tiempo se encargará de desvanecer Quien se alía con un tramposo cae en su misma trampa Boris no ha dudado en traicionar, en mentir, en matar, en todo por cumplir sus propósitos No veo por qué ahora haga una excepción ¡Cierre la boca, Calimán! Nada logrará con despertar la duda en Amegra Hay algo que me tiene irritada, Calimán Estabas inquieto por haber abandonado al pequeño Solín Y ahora te muestras tranquilo ¿Qué sucede? ¿Ya no te interesa el muchacho? Estoy tranquilo Sé que el pequeño Solín vive aún Al igual que Madame Limpoy y el gigante Tania ¿Te burlas de nosotros? No Ellos quedaron en manos de los agentes de la organización Y sin duda los habrán ejecutado Oh, no, ellos viven Y casi puedo afirmar que pronto se reunirán con nosotros ¡No te liras, Calimán! Ellos no se salvarán de morir Pronto se reunirán con nosotros ¿Pero cómo pueden saber en dónde estamos? ¿Se lo dije a Solín? Sí Por medio de un mensaje telepático Y nos reuniremos con ellos, Zenoman ¿Lo reveló? ¿Escucha eso, Amegra? Y advertirá mejor matarlo Ahora nos ha adelantado Calma, calma, Boris Es imposible que Calimán Haya podido hacer contacto con el muchacho Estando tan lejos ¿Dudas de la fuerza mental que produce la telepatía? Pero para ti, Amegra Peor será para ti Lo cierto es que Me siento tranquilo Madame Limpoy y Tania y mi pequeño amigo Solín están vivos Y se preparan para iniciar el viaje Para reunirnos en Oman Ya lo comprobarán a su debido tiempo Sí, amigos, sí Porque no hay fuerza más poderosa que la mente humana Y quien domina la mente Lo domina todo Ya está ¡Gracias por ver! 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 de todo cuerpo viviente. Solim, Solim, debo saber dónde estás y lo que haces. Queda inmóvil, como dormido. El tibio sol del amanecer se filtra por la ventanilla del avión, iluminando con tono rojizo su rostro de asombrosa belleza, varonil. Solim, Solim. Boris lo observa de reojo y nuevamente extrae el revólver oculto en su bolsillo. Voltea a mirar a Megra, quien dormita fatigada y... Sí, ahora o nunca. No debo admitir que Calimán siga a nuestro lado. Ahora acabaré con él. Calimán está profundamente concentrado para lograr la clarividencia. Su fuerza mental rompe la barrera de la distancia y del tiempo. Y su mente, más que sus ojos, empiezan a observar los muelles del puerto de Dagpur. Veo barcos atracados en los muelles. Sí, es Dagpur. Y allí está en Solim. La de Yalimpo y Talim. Se salvaron de morir la noche anterior, como lo suponía. No, no es fácil acabar con ellos. Pero, ¿qué hacen? Calimán está inmóvil. En expresión de dormitar, su mente recorre la distancia y observa la escena de los muelles de Dagpur. Sí. Sí, veo sí. Se embarcan secretamente. Abordan un barco marcante. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Delta Tanius. Un barco griego. Ah, sí, ahora veo. Veo a Solim deslizarse hasta las bodegas acompañando a Limpio y Tani. Perfecto. Perfecto. Solo ha transcurrido un segundo desde que Calimán iniciara el difícil experimento de la telepatía. Un segundo que en aquel estado parece ser largo, pero en tiempo normal solo es un par de segundos por la velocidad del pensamiento. Boris apunta cuidadosamente con el revólver. Está decidido a matarme. Ahora, ¿qué me da en volta lo que haga después a Merra? Nos acercamos a las costas de Arabia y allí tendré protección. Ahora lo mataré. Calimán está por terminar su experimento de clarividencia. Me basta saber que Solim está a salvo embarcándose justamente en este momento con Limpio y Tani. El barco Sarsba y en tres días de navegación llegarán a Humano y ahí nos reuniremos de nueva cuenta. Oh, sí. Ahora ya puedo estar tranquilo. Mi pequeño y valiente amigo vive, vive. Justo entonces Boris Husbandas oprime el gatillo del revólver. ¿Qué es esto? No funciona. ¡Estará descargado! Y aquel sonido casi imperceptible hace reaccionar a Calimán quien voltea a mirar a Boris con gesto burlón. ¿Qué sucede, Boris? Sorprendido. ¿Pero qué es esto? Ese revólver está descargado. ¿Qué dice? Tuve la precaución de extraer las balas cuando Merra estuvo cerca de mí. Se siente defraudado, ¿verdad? ¡Maldito yo! A Merra, sucede que tu cómplice iba a matarme. ¿Boris? ¿Qué hace con ese revólver apuntando? Ahí tiene la prueba de su falsedad. Pensaba matarme a Mansalva. A Merra se incorpora con gesto decidido encarándose al árabe. ¡Deme el revólver! ¡Démelo! A Merra. ¡Démelo, miserable traidor! ¡Qué desalentador! Es desalentador ver como una mujer tiene más arrestos que un hombre. Está bien humillado. Muy bien humillado, a Merra. No merece compasión. Se olvida del pacto, Boris. Quedamos en que se respetaría la vida de Calimán. Pero el revólver está descargado. Se lo que es atemorizarlo, ¿sabes? Pobre cobarde. Siento lástima por un hombre tan miserable y traicionero. A Merra le arrebata el revólver a Boris y ordena... Quédese ahí sentado y no admito una desobediencia más. ¿Entendido, Boris? De lo contrario me olvidaré de cumplir el pacto y lo mataré. ¡Lo mataré! Lo siento. No volverá a arrebetarse. Boris se desploma en su asiento con furia y rencor hacia Calimán. A Merra avanza hacia el hombre increíble empuñando el revólver. ¿Cuándo quitaste las balas del revólver? Oh, en el momento en que estuviste a mi lado. Recién iniciamos el vuelo. Tu atención estaba concentrada en convencerme de tus ideas y entonces extraje las balas sin que tú te dieras cuenta. No lo entiendo, Calimán. Si sabías que este revólver no tenía balas. ¿Por qué no atacaste? ¿Por qué ¿Por qué no lo atacaste? Pienso en la seguridad del pequeño Belcán. No quiero exponerlo al peligro. Tengo que entregarlo sano y salvo a su patria, así que lo prometí y así lo cumpliré. A Merra lo mira profundamente. No puedo menos que aceptar tu astucia, Calimán. Al parecer eres un mi simple prisionero pero ahora me doy cuenta que es imposible contener a un hombre como tú. Ahora no sé quién es el prisionero, si tú o yo. Suena una señal en la puerta de acceso a la cabina del piloto. ¿Qué es eso? Nos acercamos a las costas occidentales de Arabia Saudita. El viaje llega a su fin en la primera etapa. Es verdad, iré a ver al piloto. Empieza a amanecer. Nos internamos ya en territorio árabe. De un momento a otro seremos interceptados por patrullas aéreas. ¿Qué bien? ¿Qué harán para evitar que nos capturen? Me identificaré plenamente. Tengo buderosos amigos en estas tierras. Ellos nos ayudarán. Iré a hablar con el piloto. Boris, ahora sé que no puedo confiar en usted. Si en mi ausencia Calimán lo ataca, me alegraré. Los cobardes como usted no merecen consideración. Boris tiembla mirando a Calimán. Es asombroso como el árabe se acobarda aun sin que Calimán haga intento de atacar. Calimán, acepto que he cometido varios errores pero no se repetirán. Escucha, ¿por qué no pactamos Calimán? Juntos podremos llegar aquí. ¿Tiene usted miedo, Boris? Oh, sí. Tiene un miedo infinito. ¿Qué sucederá si sus amigos no le protegen? ¿Qué sucederá si al descender en tierras árabes somos capturados por los agentes de la organización? ¿Algo haremos? ¿A usted nos ayudará a Calimán? No, no, no. Lo siento. Yo soy su prisionero. Ustedes los captores. No. Yo no haré nada por ayudarlos. Serán capturados nuevamente por agentes de la organización. Podrán continuar su viaje rumbo a Oman. Calimán tiene un plan secreto. Solín, Limpo y Tanio lograrán encontrarlos en Oman. Calimán. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... el juego de la muerte. Y recuerde donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está. Calimán. El hombre increíble. Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.